En Bayamo, el empleo de la arcilla en la construcción data desde tiempos coloniales. Aquí existe una fértil cantera de barro. El yacimiento posibilita la elaboración en el territorio de varios elementos necesarios para la edificación de una célula básica habitacional. La milenaria técnica se impone como alternativa ante la insuficiente disponibilidad de cemento, acero y áridos. En este empeño sobresale la unidad básica de producción local Bayamo, comúnmente conocida como la cañada. Estamos produciendo elementos de pared, árido, árido que se extraen también de la cañada y elementos de cerámica y cerámica artística. Las producciones están dirigidas al programa de la vivienda, con énfasis en la erradicación de pisos de tierra, al ser Granma una de las regiones del país más afectadas con esta problemática. Estamos produciendo ahora adoquines, que es para elementos de piso, y también se están haciendo baldosas de 25 por 25, lo que es de cerámica, que se le da solución al tema del piso que ahora está en déficit. Otra alternativa de la entidad es el empleo de hornos criollos en sus producciones. También apuestan por la construcción de un horno eficiente, que propiciará elevar la calidad de sus insumos e incrementarlos. Quemábamos todo con fuel, a base de fuel, pero por problemas del abastecimiento que se nos hizo un poco insostenible, nos dimos la tarea de buscar una solución, cómo poder quemar. En ese momento no contábamos con hornos de madera, y le dimos la solución a este problema con los hornos de quemar in situ. Actualmente nosotros estamos en la construcción de un horno, que debe de salir a principios del otro mes, un horno eficiente, de forma circular, de bóveda. Este horno realmente quema con una eficiencia extraordinaria. Cuando uno aproximadamente quemaba con estos hornos de leña, con 10 metros cúbicos, con aproximadamente de 4 a 5 metros cúbicos, se quemaría de madera, se quemaría un horno de este tipo. Los materiales de construcción logrados a nivel local son uno de los soportes del Programa Nacional de la Vivienda, iniciado en 2018. Lo hable propósito para resolver los déficits habitacionales acumulados durante años. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.